Alfredo Bolaños Pacheco y Omar Hugo Morales Álvarez, presos políticos de Loxochitlán de Flores Magón, exigimos sentencias de libertad ya. En el Día Internacional de las Presas y Presos Políticos, hacemos eco de las exigencias de Mazatecas por la Libertad durante la movilización por sentencias de libertad y compartimos sus inconformidades con el sistema penal oaxaqueño que desde el 2014 y bajo la figura de la prisión preventiva oficiosa ha mantenido a sus familiares privados de la libertad por poco más de 8 años, sin haber tenido un juicio ni una sentencia absolutoria. Los presos políticos mazatecos son inocentes y esto ha sido probado con más de 20 sentencias de libertad, 13 amparos que obran a su favor y el reconocimiento federal como injustamente presos y opresos políticos, otorgado en diciembre del 2018 y que con su aceptación al convenio del 4 de julio del 2022, emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, tienen el derecho a ser defendidos por defensoras federales de oficio por tratarse de indígenas presos con delitos fabricados y derechos vulnerados. Para evidenciar la situación de criminalización y hostigamiento que padecen las familias y personas que han sido privadas de su libertad por concepto de prisión preventiva, el pasado viernes 14 de abril entregamos al juez mixto de primera instancia de Huautla, de Jiménez, en el estado de Oaxaca, un escrito en forma de ambicus curiae, junto con el Centro de Derechos Humanos Seferino Ladrillero. El ambicus contiene argumentos que enriquecerán el inminente fallo del juez bajo la perspectiva de derechos humanos y el enfoque diferenciado, ya que los presos políticos del Oxochitlán forman parte de una comunidad indígena que pertenece a la cultura mazateca. Nos encontramos ante una oportunidad relevante para establecer precedentes sobre la impartición de justicia a personas integrantes de comunidades indígenas que han permanecido bajo una prisión preventiva excesiva y con violaciones a su debido proceso. Por ello, con base en la legislación internacional en materia penal y de derechos humanos, la prisión preventiva por ocho años resulta por demás excesiva y violatoria de sus derechos humanos, por lo que exhortamos al juez de la causa para que en este momento realice una revisión sobre la medida cautelar y sea modificada por una menos lesiva, a fin de que los compañeros continúen con su proceso penal en libertad. Respaldamos, además, la demanda de las mazatecas por la libertad de obtener una reparación histórica para las 40 familias mazatecas víctimas de graves violaciones. Delitos de un minuto más en prisión preventiva a nuestros familiares porque ya se rebasaron los dos años que la ley permite para la prisión preventiva. Ya son nueve años. Es una exageración, es una violación flagrante. Ya son delitos de lesa humanidad estudiados en su conjunto los que se han cometido contra la comunidad mazateca después de que se le reprimió durante varios años y luego se le desarticuló persiguiendo a 40 familias. Persegución, prisión, descuento, la discriminación alta, una violencia que se le ocurrió a la víctima, la violencia que se le ocurrió a la víctima, y una violencia que se le ocurrió a la víctima.